Ya se ha enseñado a ver la vida en libertad, ya has dado una nueva identidad Pues como tú lo has cambiado, como tú lo has cambiado Amo que muerto, ahora tengo paz, ya la descubrirá tu vida en tu luz Pues como tú lo has cambiado, como tú lo has cambiado Qué triste día, cambiaste el final de día, qué triste luz a mi vida, todo lo has cambiado Pues como tú lo has cambiado, como tú lo has cambiado Ya se ha enseñado a ver la vida en libertad, me ha dado una nueva identidad Pues como tú lo has cambiado, como tú lo has cambiado Como tú lo has cambiado, como tú lo has cambiado En este día, cambiaste el final de día, qué triste luz a mi vida Y la noche, no está nada, dynamitura, qué triste luz a mi vida Y la noche, cambiaste el final de día, qué triste luzvis a mi vida Pues como tú lo has cambiado, como tú lo has cambiado Ya se ha enseñado, cambiaste el final de día, qué triste luz a mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!